completo visitante con salvez line soy mamá tete o nane ya soy mamá costumbre a mí me supermera me beza morse a tu día para tu día ahora dadau ya Irlanda de Norte de Nkano miro en el año 2010 después al fila al batimor ya 2013 en el barco leo tuan al maipo ya 2016 tolera lo que los asing hola lara y amor timor en la ya está en información barras y después han están o si experiencia en mi en la lengua y su ayuda a las familias que se trata de su valor o que también es un valor y ahora y manejando si no es suporte visitar de la ciudad de Lagos y la universidad de la Ciudad de Bogotá. Entonces, yo soy de la Universidad de Lagos para la Universidad de Bogotá. Los cursos que la Universidad de Bogotá, y honestas a su hijo de amor, emanas por su parte de las peras o si eso dice que hay algo que usan, que emanas por su parte de las peras y es como por ejemplo, en el momento de hablar de agua en el momento de hablar de agua y luego de la entrevista cuando busco de una persona que dice lo personal y nos cuenta de que nos vamos a hacer eso si nos llamamos a decir que si nos vamos a hacer eso y luego su pariquita ya oan tiras de luke ema jodí harita no amor y estaba turcurso a transporte a transporte de medita usaba bafatin de remita turcurso tiramos de tango voto botes en este tema de tango voto hasta ema benar benar su y después hablaremos de Timorón Barak, Irlanda del Norte, ¿no? Sí. Si. 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 tabú barilla llamó de campo en la guía la que en Perú hay un año y 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 ¿Qué es lo que me gusta? un poco a tu locos de disminuidos pero en el colegio de este año no los sabemos, porque el país es un parácto y nos dicen que es así que me mandan y un poco me mandan y me han pasado que cuando me pusieron pasaporte timor leste, había residencia y yo me mandan en la zona de morgue es gaone a la inga de malahar el opción y de colosito benar-benar hasta abajo 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 a mi y además el mar y también un parito de los recursos si llamas y trabajo táctica y llamas el voto cariño bajo carta privada con eliminamos y llama ence y después de holoca los a sabéis y al baile será o la felicidad en la patita hasta tu vida para tu vida de veloz por todo en el tiempo seré que te preside directo con actitud de amaya duradita de la romancita no hay dan y con la basta y está a tu paso de ponerse ya siempre cofradina fatima y está a esta suporta nela y ya te ves la hansán de ti por mes me mandan palitan o seone y una bala y estamos más despacidad en esto suporta y el gobierno de la gente apoyó a la gente, porque ya estábamos con la gente, y nosotros vamos a hacer cursos para la gente, y nosotros vamos a apoyar, y nosotros vamos a apoyar a la gente, que nos vamos a apoyar, y nosotros vamos a hacer una niat para que nos vamos a hacer algo serio. la vida o de la baza por lo que los aneos llamados de halloween es plan irá ser a su rey tabuca parte por todo si la dura y después quitarla y ahora tabela duramos la play con ruman es que dan a las sus petas de canta y tan el goberno en esa cosa suportaba joven si dan y un tarifa y ma 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 en casa sentí en casa de la roma y habar curso de neonante ser de que poste neto mande documento en la música lima halo tidak benar-benar hasta support kita toy tan suces dunia soy tatuado ni tujuan y tanya Timorlandia ya familia o colega baldean tala paul nao 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 que cuáles sopan ropa kan ha ha en el entorno en hanoi 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 foto-fuella la la sancion senik ya karik paya raiden eto lande de norte entah otau rasan ruasnya timor oh lande de norte gabungkan saya timor tergantung se bisnis tergantung está dando makan te ganamos y tanias toque pronto tempo modo de timo tango han y en es verdad que está modos a morta matamana que foto da rumasa o tamadar mobil hukeras o bailo con ruedas tuan lo que hay ni kan firma y la hanesan oto sierne votos tutulayana es a tergan pero o pos en el post post no está el and de modo modifico silencio ha 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 nebela y teyete en hang y por de la misma manera de hallita y de la pata 20 kilos con 29 milagros de ser más de maravilloso en el año en el año pero no tengo más y así se puede ser que te acerque por ¿no? 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 y ahora un café café que no poder el café poco de edin a lo que está mal bien acostumbrado a mané algunos como conseguir cobas colegas malaias local se negocian porque después estamos acostumbrados a mané la No, 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 no. Más allá se ha tenido una dimensión a ver cómo se preguntan y mi dios. Entonces no estoy aVEA, nos siguiendo. Yo tengo que ver con control. Y si, la vida está planificada para ser pronto. Ahora tú hablamos de la ciudad al gobierno. ¿Prompo? Así que ahora sí, como lo que pasa, en el área de la vida con el barco y en 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.